Tal vez show de goles, una fecha agridulce para los tucumanos, más como terminó Bellavista anoche. Pero bueno, arrancamos con lo del viernes, el primer partido Atlético-Concepción frente a Deportivo Aguilares. Este cotejo se jugó en la cancha de Concepción Fútbol Club, a raíz de que Deportivo Aguilares tenía su estadio ya con el Festival del Zafrero. ¡Qué golazo! Gran gol del Deportivo Aguilares que se ponía en ventaja, pero va a aprovechar Maxi Lescano para de esta forma anotar el empate transitorio. Una muy buena campaña está haciendo Fernando Flickman como técnico. Diego Villafañi marcó los otros dos goles para el León Bandeño, que terminó ganando 3 a 1. Cuatro triunfos consecutivos, cuatro triunfos en fila, abrochó Atlético-Concepción de la mano de Fernando Flickman. Vamos a la cancha de Central Norte, donde Amalia jugó como local ahí. Gol en contra de Bobby Toledo, gol fantasma. Sí, ¿de dónde aparece el gol? De algún lado, mucho calor en la tarde del sábado. Va a llegar el empate de Amalia a través del Gusano García. Ahí está Gustavito García. Y las cosas estaban 1 a 1. Amalia lo da vuelta con el gol de penal de Jopo Maidana. Enzo Maidana, el exatlético, 2 a 1 ganaba el equipo de Amalia. Pero tantas imprecisiones, tantas dudas en la defensa de Amalia. Gol de Sebastián Tevez. 2 a 2 terminó este partido. Continúa invicto el equipo de Víctor Nazareno Godoy. Pasen, chicos salten a la tapia, le dicen los policías. En las narices de ellos, los chicos estaban ingresando sin pagar su entrada. Con este gol del Cebolla Vega, la Astenia le ganó 1 a 0 a Pellegrini de Salta. Nos vamos al norte de Salta para ver al Mirante Brown de Lules con Chicuana. Carlitos López, llovía, mirá. Mirá cómo estaba, la serrina full, ¿no? La serrina, si hace mucho no había la serrina en la cancha. Carlitos López, el primero. Piscicanela, el colorado, el 2 a 0 para el Mirante Brown. Pero se va a dormir el equipo de Jorge Salas, ya clasificado desde hace rato para la fase final del campeonato. Mirá cómo estaba de feo el tiempo. Descuenta Raposo para el equipo de Atlético Chicuana. Y Gomila será el que ponga... Sí, así se llama. No es Godzilla. No, no, Gomila, Gomila. Así se llama. Marcó de esta forma el definitivo 2 a 2. Anoche, Bellavista, ¿qué pasó con el equipo de Marcelito Rubino? Policial lo mandó preso. 5 le hizo, 5 a 1. 5 a 1 la victoria de Policial el equipo del Tigre Amaya. 3 goles de Facundo Carrizo para los catamarqueños. Mirá qué mal calculó ahí el salto el defensor de Bellavista. Me parece que la iluminación del estadio le jugó. Puedes decir, mirá que es el Bicentenario. Déjame que le encuentre una excusa. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Quiero ser contemplativo con el defensor. Le encontré bola. Mirá lo que es eso. 5 a 1, no se puede creer. 3 goles de Carrizo. Arrieta y Alexis Vega marcaron para Policial. Aquí está el descuento de Ávila. Fernando Ávila le daba el descuento a Bellavista. ¿Otra vez? Parece una repetición del gol anterior. Parece, ¿no? Sí, igualito. 5 a 1 terminó este partido. Mal paso de Bellavista. Que venía haciendo las cosas bien en el torneo Federal B.